Deja por la mañana Bienvenidos a mi nuevo vlog El día de hoy ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos para el salón Creo que me voy a cortar el cabello Creo que hoy si me voy a cortar el cabello En realidad no estoy segura porque Hay inconvenientes Ustedes saben que yo me voy a cortar el cabello En el vlog De Beauty Day Y no me lo pude cortar por el tiempo Pero si me lo puedo cortar como yo me lo quiero cortar Hoy se los voy a grabar Les voy a grabar el proceso Así que sigan viendo Un video bien Wow que afuera No vamos Vamos por eso Bien ¡Viva! ¡Qué maldito marcarilla! Mira Para los que se la llevan poniendo mal Miren una ahí La pongan bien ¡Wow! ¡Viva! 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 Una mancarilla de niño. Una mancarilla de bebé. Vamos a comer. 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 Vino al super ahora con mi amigo para desayunar. ¡Cállate! Los croissantan allí. Aquí mismo. Saludos. Saludos. Hay alguien ahí conmigo. Hay una venta ahí por la habitación. Ok. En un momento la van a atender. Y otros que se van. No lo pecen. No lo pecen. No lo pecen. ¡Wow! No lo pecen. No lo pecen. ¡Ay Dios! ¡Qué hielo! Tira tu juguetas Estas aquí Estas aquí De lo grande ella dijo Pero de lo rico ¿Qué sé yo? Yo no sabía dónde están los jugos Y aquí no hay jugos ni nada No hay jugos ni nada Tiene que estar en aquella O por donde las agentes Mira que está grabando ¿Está sobrando algo? Si Esta está cerrada Ah, está cerrada Todas las cajas están llenas No hay jugos ni nada Ya compramos el desayuno Eh No vayas Miren las cosas que pusieron a mi y y y y la van a poner coco la van a poner bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjenle los comentarios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un, dos, tres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, que estaba acá ¿Verdad? Volvió con más fuerza Qué locas Porque la vamos a entender Esa es ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el vlog de mañana. Bye.